Ah, voy Ok Eh, chicos, voy a solicitar eliminación para todos los videos que me robó Esto puede durar varios minutos, pero de todos modos lo haré ¿Cuál otro video me robó? Este no, este no, pero sí que me lo copió Este sí, ah, y este también Oye Simón, ¿quieres ver cómo cantó? Bueno, está bien No, no, me confundí, a ver Oye Simón, ¿quieres ver cómo cantó? Bueno, está bien, hace poco aprendí a hacer este sonido Sí, el suyo, pone el suyo O sea, es un intento un poco, eh, así Pero también hace los dibujos, ¿no? No, no, no hace los dibujos A veces, a veces, a veces roba el video completo y a veces lo anima a él para que no parezca robado Lo malo es que si lo hace él, no me va a salir que es derechos de autor Espérate, el URL de mi video Eh, ¿dónde está? Aquí está No quiero anuncios, no Ok, el URL de mi video Pegar Aquí está Todo el video Y agregar Ah, ok, ya tengo cuatro videos aquí ¿Cuáles me faltan? Ok, ¿cuáles me faltan? Ok, el que me recién, recién me acaba de robar Solo que pirateó la música y ya Ah, y las voces también Ah, y las voces también Ok, ya puse todos los videos que me robó Y, eh, necesito ayuda Ok ¿Qué necesitas? Necesito esto Nombre del propietario de los derechos de autor Los continuamos Ah Los Tiago Arra En Ahí está Teléfono obligatorio Esto No sé cómo es el teléfono Ok, chicos Ahorita mismo me están ayudando A hacer La justicia Con El roba videos Lo malo es que no puedo solicitar Que borra los videos En donde me copió animaciones del Burro Dani Porque él las hizo Y bueno No es que como las haya robado directamente ¿Relación con qué? Con el contenido protegido Por derechos de autor Relación con el contenido protegido No sé qué significa Relación Tu función o cargo relacionado con el contenido Autor Autor Ah, sí Autor Derechos de autor País obligatorio Eso ya lo Eso ya está en el canal Pero Pero de todos modos Déjame volver a leer esto de arriba ¿Cómo? Autor Es que yo tampoco estoy seguro De que se tenga que poner así Pero yo pienso que El YouTube le va a mandar notificación Para que borre los videos Y traté de hacerlo con otros también Que no me dan créditos Pero hay algunos que sí dejaré que se queden Por ejemplo Los de Numberlord Que algunos ya También Los Resubieron Que me salen derechos de autor Pero como en ese momento Todos les gustaban los Lord Entonces Dejaré que Se los queden También los de Colorlord También dejaré Los del Burro Dani Eso sí No quiero que se los queden Ni los de Bueno A veces sí A veces no Pero ahí hay seis videos Dos Yo Tampoco puedo solicitar Que quita La de esta De Coso Porque es una copia De Dropper Pero como Dropper Todavía no es una Productora Oficial Pues No vamos a servir Dirección Ah sí La dirección De nuestra casa Bueno Eso Si lo hubiera sabido Pero No sabía Más Que Ya le pusiste La de aquí Sí La La dirección Sí Es que antes Tenía la de la otra Casa Sí La de la otra Uy no Pero lo bueno Es que ningún Mañoso Pudiera Nuestra casa A ver Porque no Tienen la dirección Y nunca Lo vamos a decir ¿Qué falta? Ya Programado Con una visa De siete días De plazo Pero ¿Qué significa eso? Creo que ya no hay Nada más Que avisar Bueno que voy a Terminar el video Nada más Para que Sepan Que Ya Ya hice justicia Hice justicia Hice justicia Hice justicia Bueno yo debería Dejar de decir eso Pero Hice justicia Y miren chicos Aquí está el cómic De De la parodia Basura quemable Que le hice A la copia De mi serie Hice justicia De nuevo